Sabemos que con el paso del tiempo la piel empieza, pues sí, a arrugarse. Elementos en el ambiente como la luz ultravioleta del sol, el polvo, la contaminación, pueden hacer que la piel se vuelva mucho menos elástica, ¿verdad, mi Pau? Exactamente, Odalis. ¿Y qué hacemos cuando aparecen las arruguitas? Que si en la boca, en la frente, en los ojos, en el cuello. Pensamos que la única solución es que inyectarnos sustancias o hacernos cirugías, que aparte de ser dolorosas, son costosas y arriesgadas. Ay, mire, no corra riesgos innecesarios. Hoy solo necesita tres minutos diarios con Dermawand, ya que será su aliado más efectivo para combatir los signos de la edad y las arrugas. Oye, es que, ¿sabes qué? Que a medida que van pasando los años, la producción de colágeno, cheque, se va reduciendo gradualmente. Así que se calcula que a los 40 años, el organismo produce solamente la mitad de colágeno que en la adolescencia. ¡No! Esta reducción en los niveles de producción provoca, entre otras cosas, pues sí, la pérdida de elasticidad, la flexibilidad de la piel y la aparición de arrugas. Exactamente, y que se nos cuelgue todo. Pero el secreto de Dermawand es que estimula naturalmente la producción de colágeno en nuestra piel gracias a la radiofrecuencia con la que trabaja. Fíjese, esta puntita es un conductor de pulsaciones con el que usted logrará levantar la piel de su cara, disminuir los poros dilatados, las líneas de expresión, logrando una textura uniforme en toda su piel, ya que también la estará oxigenando. Oye, ¿sabes qué? Yo lo tengo y ayuda muchísimo para las líneas de expresión de esta área o que sí para levantar la ceja cuando tienes el ojo como muy cansado. Y de verdad, es una inversión muy inteligente, señores. Es real, Dermawand. Es para toda la vida y además le garantiza resultados con su tremenda potencia. Mire, si durante los primeros 30 días de uso no queda totalmente satisfecha, le regresamos su dinero. Así de seguros estamos. Miles de mujeres ya comprobaron sus beneficios. Puede usarlo en el escote también, en las manos, en la frente, en el cuello. Ay, que luego, luego se empieza a ver. Ahí le va. Y Dermawand también puede ser usado por hombres, así como con mujeres, con los mismos resultados. Así que pongan mucha atención porque hoy traigo una súper oferta pre-navideña que no pueden dejar pasar ya para que tengan los regalitos. Así que márqueme ahorita a los números que están apareciendo en pantalla en los próximos 20 minutos y va a recibir hasta la puerta de su casa dos Dermawand al precio de uno. Me escuchó muy bien, solamente va a pagar uno y recibe dos. Además, como regalo especial le voy a mandar un juego de luces Dislite que se recargan con energía solar. Eso nos va a ayudar a iluminar espacios en su casa, en su jardín. Y para rematar, hoy los gastos de envío van por mi cuenta. Así que no lo piense más. Marquen este momento. Qué belleza. Bueno, ya lo sabe. Regresamos nosotros con más. Cuéntamelo ya, esto sí, más jóvenes, sin arrugas, chuladas, señores. Se vale, se vale. Vamos a darnos rápido acá también. Más de uno se le va a salir en... Nuevo Azul Baby Mango.